Mi nombre es Marcos Lutti, soy suizo, nací en el 75, ingeniero mecánico, soy gerente de ventas para toda Latinoamérica de la empresa NETSTAL. ¿Podría hablarnos sobre empaques innovadores? ¿Soluciones de empaque innovador? Yo tuve la tarea para presentar empaques que son innovativos en el mercado, que de esa forma así no existen. Y nosotros en NETSTAL hacemos inyectores de plástico, pero también somos conocidos de desarrollar con nuestros partners productos innovativos. Y ahí presenté tres productos, uno es la botella en leche, todo lo que es pre-láctea, y lo hacemos con una tecnología de sobremoldeo. El segundo son cápsulas de café, que lo hacemos con tres capas, uno PP, EVO PP, para proteger el aroma del café. Y el tercero que presenté es en IML, que lo hacemos con la tecnología de Injection Compression Molding, que es algo muy innovativo y bien nuevo en el mercado, que permite reducir el peso, que permite hacerlo funcionar más rápido, con ciclos más cortitos, y reducir el espesor de pared del empaque, y así hay una serie de ventajas. Ok. Presentó también una serie de máquinas. ¿Nos puedes hablar de esta? Al final, para lograr esos empaques innovativos, es mandatorio de tener una inyectora rápida. Y la NETSTAL es conocida de ser altamente rápida y muy precisa. Para eso, especialmente para los últimos dos que mencioné, para las cápsulas en café y para IML, desarrollamos la máquina que se llama Helios, que cubre todo de 450 hasta 750 toneladas. Ok. ¿En México ya tienen instalado algún equipo de estos? En México no hay la Helios todavía, como es muy nueva, pero lo que sí hemos ahora vendido muy bien en Canadá y en Estados Unidos. Y la estamos promoviendo activamente aquí en México y esperemos que pronto la tengamos acá también. Muy bien. Y finalmente, ¿podría decirme cuál es su opinión acerca de esta cumbre? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho tener un público que está específicamente para el empaque acá, porque normalmente cuando uno está en otras presentaciones o discursos, uno nunca sabe quién exactamente está escuchando. Las personas aquí están explícitamente para el empaque. Y así que yo me sentía bien porque las personas que están ahí se interesan para lo que es el empaque. ¡Gracias!